Un grupo de afectados por la hipoteca de Segovia ha recordado este jueves ante la sede principal de Bankia que sí se puede pero no quieren. En un comunicado han exigido la paralización de los desahucios, la dación en pago retroactiva, alquiler social de las viviendas de Bankia en el Banco Malo, recuperación del dinero de los afectados por preferentes y auditoría ciudadana de la deuda de Bankia. Finalmente han indicado que si no se puede rescatar Bankia para las personas repetirán la acción hasta su intervención judicial. ¡Gracias!